Pues bienvenida al Showroom 2022, Mariana. Qué padre que pudimos lograr esta visita, de verdad estoy muy emocionada. Me muero de la emoción, desde el año pasado yo conocí a Gaby Cuellar, yo veía las cosas estas monumentales en centros comerciales, en estas casas, perdón que le diga así, pero así de rich and famous, la verdad, yo quisiera un techo así de enorme para poner este oso, por ejemplo. La verdad es que nosotros nos especializamos en centros comerciales, hace 23 años, este año cumplimos 23 años, entonces eso nos ha llevado a un nivel diferente, en donde podemos decorar casas súper majestuosas y espacios de oficinas, de empresas, de calles públicas, de lo que sea, para pues obviamente encantar a toda la gente que lo ve. Venga, vamos a ver. Vamos. Ah, espérame, espérame, antes de pasar tenemos que ponernos un casco que ya nos están volteando a ver. Muy importante. Por favor. Muchas gracias. Pues por seguridad hay cosas colgadas y bueno, nosotros estamos trabajando en ser una empresa socialmente responsable, tener el ISO 9000 e ISO 28000 y entonces pues tenemos que cumplir las reglas. Felicidades, no, no, y estás cuidando a final de cuentas a tus clientes y a tus visitas. Así es. Pues vamos, menina, ahora sí. Eso. 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 Todos los años buscamos algunas inspiraciones y nuestra inspiración de este año 2022 fue justamente el Met Gala y tenemos algunas sorpresas que quiero enseñarte. Es lo que te voy a decir, o sea, tú estás puesta con diseñadores, con tendencias, con moda. No es una Navidad común y cualquiera. Exacto. No, no, no. No, generamos la verdad es que cosas muy padres diferentes todos los años. Esto no sé si te suene a algo. Pues a moda, a tendencia, a gama de color. Así es. Este año, en el Met Gala, hubo una actriz guapísima con un vestido que era como color cobre y de repente se lo cambiaron de color. Generó, bueno, una expectativa impresionante. Entonces tomamos los colores para nuestra inspiración. Usamos en las hojitas de, pues estos ramilletes, un poco la textura de ese vestido. Y con acentos de color turquesa, pues hicimos esta combinación que de verdad a la gente le ha fascinado. Pues bueno, este caballo gigante, que es este, pues el caballo mecedora, hace, en el 2020 estuvo en casa de Eugenio Derbez. Ok. Entonces, pues lo llevamos hasta Beverly Hills y bueno, fue una cosa espectacular. Tiene su fábrica. ¿Ustedes creen que esto se consigue en cualquier lugar? No, señores, no, no, no. Los diseña, los fabrica, ahora sí que hasta la puerta de la casa de quien se los pide o de las empresas y centros comerciales. Exactamente. Fíjate que tenemos micro talleres en la planta de producción. Es decir, tenemos un equipo de costureras, tenemos fibreros, tenemos herreros, tenemos pintores, escultores. Hay diferentes especialidades en donde todos, además otra cosa, lo que tratamos de hacer en esta empresa es ir dándole a nuestros colaboradores algo que es que aprendan de otras especialidades. Entonces, cuando alguien llega a EmChristmas, que EmChristmas se llama, pero es una empresa 100% mexicana, salen a EmChristmas, si es que se nos va, pero no tenemos tanta rotación de personal, se van siendo un mucho mejor colaborador. Esto se llama Sketch Christmas, o puede ser como dibujo a mano alza. Esto es una inspiración de hacer algo blanco y negro y si te fijas, todo está pintado desde, lo puedes pintar con tu sterbook o con un pincelito. Nuestra iluminación, que es algo que nosotros siempre hemos tenido súper, súper innovador y además estas piezas que son de estas casitas de madera que tú te puedes encontrar en cualquier tienda. Y entonces les das este tratamiento y ven que está bien el resultado. Los pintas en familia, de blanco, les ponen las líneas negras. Y se van a combinar puntos con rayas y cuadros mientras sea blanco y negro. Pues exactamente, bueno tienes tú obviamente un rollo de, ay voy a hacer un árbol de rayas, o sea está padrísimo, pero por ejemplo aquí como que mezclas una paleta de color tan simple que le metes pues ahora sí que rombos, cuadritos, rayitas y lo que quieras y va en la misma gama, ¿no? Digamos. Esta es otra de las nuevas tendencias que es Cotton Candy y esto pues metimos un poco el sketch para darle como un toque diferente. Aquí están las casitas, pero todo es como de algodón, como en color pastel, mucha luz, un árbol nevado, tiene colores indicentes ahí, padrísimos. Entonces es un árbol que si tienes niñas, no bueno, te lo vas a querer llevar a tu casa, te lo juro. Es un árbol que fue diseñado a la mano de Andrea Legarreta y el año pasado estuvo en su casa. Vio todos los catálogos y dijo, a ver, te voy a hacer un encargo, ¿no? Entonces esto fue lo que se logró. Aquí tengo la foto con Andy. Y bueno, no tienes una idea, lo que ella pone en su casa todo mundo lo quiere tener. Es súper dedicada, tiene súper buen gusto, ve, escoge, bueno la verdad que felicidades porque sí está espectacular. Pues este es como una tendencia poligonal que sacamos hace pues yo creo que ya como ocho años. ¿Como ocho? Ocho años. Yo pensé que era la tendencia de este año. No, no, no. Y entonces ve por ejemplo este terreno que por favor hágalalo. O sea, está gigantesco. ¿Qué tal? Esta es el área como infantil, en donde vas a ver como una Navidad súper colorida. Tenemos a nuestro pol de ver original. Está hermoso. Que es esa mascota que todos queremos muchísimo. Y bueno, la caja de sorpresas, la matatena. O sea, las matatenas que amo. Nuestros juguetes tradicionales. Exactamente, el patito de un le, el soldadito, o sea, hay como que toda esa gama de juguetes que tuvieron nuestros abuelitos, nuestros papás, nosotros mismos y que pues siempre van a estar, ¿no? ¿Qué tal estos dados como de Las Vegas? Mira, esos sí caben en mi casa. Gracias, Gaby. Ya me voy. Gracias por el vlog, ¿eh? Ya nos vamos. Este quedó perfecto para mi casa. Desorden, con los juguetes de los niños por todos lados. Exacto. Con mis bols, mis maletas, de que diario no cambio la maleta. No, no, no. Ay, está padelísimo. Y con verde. Sí, y lo podemos acompañar de bastones gigantes y como demás cosas, pero bueno, de repente tenemos que ver qué le vamos a poner porque luego no todo cabe, ¿no? Oye, ¿esta casa enorme tan espectacular? Bueno, pues, este cucú es el cucú de la Navidad y además te quiero platicar, da la hora en tiempo real, que eso está maravilloso. Y cambia de caratula cada hora. Oye, y hasta tiene Pinocho, que además estrenó la película este año. Ay, qué padre. En un viaje que hice a Praga, hay una, allá son típicas las marionetas. Sí, sí, es correcto. Entonces, me fui a meter a una casa de marionetas. Bueno, yo vi la marioneta, que era de este tamaño, y yo me quedé enamorada. Y aparte pesaba de que 10 kilos, ¿no? Y yo con mis 10 kilos aquí. Yo también tengo una. Exacto. Bueno, me valió. Bueno, en realidad hicimos como la réplica, pero en un tamaño gigantesco. Y la hemos puesto, esa por ejemplo estuve una vez en Morelia, en un centro comercial, y la pusimos mecánica. Entonces, movía los brazos, o sea, como si estuviera moviendo. Entonces, es. Te digo que todos los proyectos tienen el alcance que les quieras dar. O sea, realmente puede ser algo estático, puede ser algo que tenga música, puede ser algo que sea como un show completo. Entonces, pues el límite, pues es lo que quieras. Tu imaginación. Así es. Literal. Este hongo, Mariana, mide 5 metros de alto, y es como la mamá de los honguitos. Porque le ponemos hongos, ya sabes, de 2 metros, de, no sé, 70 centímetros. Toda una aldea. Toda una aldea. Y luego salen los pitufos. Ajá. Entonces tenemos nuestros duendes, que bueno, o sea, ya sabes, todos. Si te fijas, estos duendes tienen una historia. Entonces, hicieron su ropa de honguitos. Entonces, cada personaje que tenemos tiene como detalles muy específicos. Laticaba el tema de Paul DeVert. Paul DeVert se mimetiza con todo el concepto en donde esté. Entonces, vas a ver a Paul DeVert de repente vestido con su overall. De repente va a ser rojo, dorado, de parches. O sea, hay como que... He visto varios modelos. Aquí, por ejemplo, tenemos uno rojo que se ve espectacular. Así es. Ay, se ve muy bonito en todos los colores. Sí. Este es la fábrica de cupcakes. Y aquí, si te fijas, están los ratoncitos, que son los ratoncitos, que son nuestros personajes también. Entonces, lo que hacemos en animación lo llevamos como a la figura que tú ves volumétrica. Ok. Y si tú ves aquí los cupcakes, como van quedando, o sea, es generar como una ilusión. Esto le podemos poner aromas. O sea, como que hay más cosas, ¿no? Como que jugar con los sentidos. Claro. Entonces, si ves los cupcakes que salen, son igualitos a estos que están aquí. Y entonces, el niño llega, aprieta el botón y entonces, pues, salen los cupcakes tal cual, ¿no? ¡Qué padre! Sí. ¡Qué padre, ¿no? Y esta casa tan espectacular, o sea, mi casa de muñecas, con permiso, ¿no? Sí. Con dos pisos, con un tubo así para echarte como de bombero. Exacto. Mariana, te quiero platicar que esta villa es una casita que en realidad tiene cuatro cuartos o cinco cuartos. ¡Ven! Entonces, aquí es la sala de santa, pero también tiene un recibidor, tiene una biblioteca, el cuarto de santa y se puede hacer también, por ejemplo, la cocina de santa. Entonces, está increíble porque cada área tiene como su actividad diferente, ¿no? Aquí tenemos esta creación que también es inspiración del Met Gala, el vestido de Gigi Hadid y entonces, si te fijas cómo están estas como diferentes grecas, entonces generamos estas esferas, estas esferas se ven como muy velvet, con el terciopelo, como que todo muy en esa tendencia, entonces, bueno, es de mis favoritos de este año. Está precioso, precioso, brilloso, con terciopelo, con texturas. Muy elegante, o sea, y de verdad, o sea, tú dices, bueno, ¿cómo te inspiras en un vestido? Sí te puedes inspirar. ¿Y esto qué es, Gaby? Pues mira, osos, ositos, osotes. Exacto, ha tenido tanto éxito Paul de Berth, nuestra mascota oficial, que decidimos hacerle una familia, pues ni modo que estuviera tan solito, entonces está aquí el bebé. ¡Es hermoso! Es la mamá y el papá. ¡Es tan padre! ¿Qué te parecísimos? Me encanta, me encanta, me encanta. Mariana, este es el lanzamiento 2022. ¡Está hermoso! Sí, alguna vez, ya sabes que dijimos, bueno, hay que crearle una historia a Paul de Berth. Es un oso que ama tanto, tanto a la Navidad que se inscribió a la Escuela de Santa para ser reno. Entonces ya ni te imaginaras todas las historias que se desprenden de ahí, Dios, ¿no? Bueno, pues obviamente reprobó, pero como Santa se dio cuenta que era un juguete o un oso que ama tanto a la Navidad, decidió darle la insignia y hacerlo oso reno. Entonces realmente sí está cumpliendo su suelo. Mira, sí tiene sus cuernos de reno. En Navidad todo es magia y todo es amor y de verdad es como esta conversión de ser osito, pero quiere ser también reno. Entonces está muy padre y bueno, creo que es algo que va a gustar muchísimo. Aquí tienes el libro con la historia, entonces está padrísimo. Está hermoso, Gaby, felicidades por el toque que has creado. Sí tengo que decir que esto es de México para el mundo y es algo que empieza con una simple idea y cómo hacerlo de estos tamaños, pues quién sabe, pero Gaby se las fue ingeniando a lo largo de 23 años y hoy en día tiene este showroom, hoy en día viste muchos de nuestros centros comerciales, hoy en día exporta estas figuras, es el trabajo de los mexicanos para el mundo. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. Y gracias por recibirme aquí en tu showroom. Ahora sí te pesqué antes de que todo salga hacia todos lados. Ya sé, ya sé, qué gusto, de verdad. Mis capullos, mis marianochos, inscríbanse en mi canal, no se les olvide, denle like a este video y compartan porque es un orgullo tener a una mexicana tan exitosa, tan creativa y con esto que nos comparte como una experiencia de Navidad que a todos nos gusta. Y además, Mariana, fíjate que hace poco me hicieron una entrevista y me preguntaban, oye, ¿cuál es como el obstáculo más grande que has tenido? Y pues lo que platiqué fue que justamente cuando empezamos, de repente llegabas a presentar con clientes, con centros comerciales o diferentes personas y resulta que te decían, no, 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 volteaban a ver otros lados en lugar de contratar manos mexicanas. Es verdad. La verdad es que nos hemos especializado en la Navidad, además de hacer otras temporadas, pero sí te quiero decir que en México somos unos fregones y hacemos cosas increíbles. Entonces, no hay que perder nuestros sueños, hay que luchar por lo que queremos y hay que hacer las cosas con muchísima pasión. Sí, las cosas no se dan fáciles como lo acaba de contar Gaby, pero hay que luchar por los sueños como bien lo dijiste. Así es. ¡Besos, mis capullos! Gracias.